¡Suscríbete! 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 Y bueno, este video que acaban de ver es cuando recién la calé por primera vez con los valeros, esto que les digo que traía. La verdad, no me encantaron mucho, pero obviamente ruedan, obviamente está bien pero vamos a calarla ahora con los valeros cerámicos y entonces estoy seguro que va a volar esta cosa. Y bueno ya basta de hablar de mensadas que a mi no me importan casi para nada, a mi donde para no me importa es subirme a la tabla non me importa qué marca sea, qué especificaciones tenga, lo que me importa es que sea divertida de andar fácil y que haga divertido todo el cruising por la ciudad entonces si cumple con ese objetivo para mí es más que suficiente y hasta ahorita la verdad es que está muy chida, se siente como andar en un skate, pero se siente con la libertad de andar en una cruiser, pero en un skate está raro, está raro no sabría explicarlo, es como lo mejor de los dos mundos, vaya la verdad no estoy muy acostumbrado a andar con llantas tan duras sí prefiero que estén suaves y un poco más grandes pero aún así se siente muy bien se siente muy muy rápido, vaya pero así como a mí no me encanta que derrape, siento que es un poco peligroso en las calles normales cuando carros inteligentes, entonces pues sí prefiero unas llantas un poquito más suaves que se agarren más al pavimento pero aún así creo que estas están muy bien y pues también si estamos aprendiendo a derrapar en bajaditas, si estamos aprendiendo a hacer downhill, yo creo que van a servir muy bien vamos a ver si podemos verlo aquí les digo que como tal se agarra muy bien al pie, siento que puedes agarrar un buen grip con tus pies y se siente muy bien, se acomoda muy chido lo que ahorita no es que no me guste simplemente que todavía no estoy acostumbrado es como el peso, está demasiado ligera para mi gusto, pero creo que eso va a cambiar con el tiempo y no me guste lo que es Lo digo por experiencia, siempre que me subo una patineta Longwear Penny, lo que sea nueva, hay como un periodo de ajustamiento, te tienes que adaptar a ella, tus pies se tienen que adaptar y también a como se mueve, como brinca, como pasa por las líneas, todo es un proceso de adaptación, entonces pues si ahorita me siento un poco raro, pero la verdad es que se siente muy bien, y así es amigos, miren también sirve como banca, entonces prueba superada, la verdad le doy un 9 de 10 aproximadamente, en unos meses que me acostumbre a ella usarla a diario, le daré el 10 de 10 y también veremos si es cierto que está chida por todos los aspectos, o a lo mejor se rompe o no sé, nunca sabes que va a pasar, pero si todavía se siente un poco extraño cambiar de Longwear y obviamente voy a extrañar la Longwear un poquito más grande, pero creo que este tamaño es adecuado, creo que está muy bien, hace falta que localemos en diferente tipo de calle, en diferente tipo de ambientes y ya sabremos exactamente que tal está ahora sí. Como saben yo no soy mucho de hablar de especificaciones, de tamaños, la verdad ese tema a mí no me interesa mucho, pero igual aquí tratamos de pues darles un poquito de información, lo que se puede, si tienen alguna duda o un comentario o lo que quieran aportar, déjenme en los comentarios, ya sabes que estamos en todas las redes sociales, nos pueden buscar, nos vemos entonces en el próximo vídeo y hasta luego.